Y luego, espalda. ¿Qué quiere decir qué? Pero un cuchillo de granada. Y esa parte es importante, un cuchillo. Ahora bien, ¿qué significa esto ser? ¿Cuál es específicamente que es el grado de escorpión? ¿Representa qué cosa? Cuerpo físico. Los poderes reproductivos. Reproducción. La reproducción y la conservación del cuerpo. Realmente los poderes en general que nos permiten estar acá. Y bueno, ¿qué aspecto de nuestro ser? Social. De nuestra experiencia. La socialización. Socialización. Pan. El ego. El sentido del ego. Ego. Ego simplemente significa ego en latín. No hay que agarrar cuernas. No, que es el ego, que es el ego. Es lo que tiene yo. El ego puede enfermarse de ego mismo. Puede funcionar para mí. Y es lo que hemos puesto a producir. ¿Liberar? ¿O Solchito? A la revista. Solchito representa las emociones. Fíjense que. Estamos hablando de aspectos de nuestro ser y de nuestras experiencias que nos permiten estar. El altruismo no en un sentido moral. No en un sentido moral. El altruismo de ellos no tiene nada de moral. Tú eres altruista como el propio, pero con la cola no eres nada altruista ni con el pollo de ellos. ¿Ves? Ni con el fan con quien sabe qué cosas. No. No eres altruista como todos. Eres selectivamente altruista. Entonces eso no es moralidad. Eso sigue siendo una tendencia de supervivencia. Es decir, eso es un peor de supervivencia. Topil, ¿qué representa? La bomba de cien. Y eso está pasando en función de nuestro estar. El título. El versio. Ver no es más que mirar sin preconcepciones. Si miras, hueles, oyes, tocas sin preconcepciones, estás bien. Porque estás mirando, oliendo, tocando en el tiempo. Ya no sabes la interpretación que te dices, no es materia. No. Es directamente lo que fluye. Es energía. Vas a ver, oír, tocar, lo que está en cambio. No lo que está haciendo. Eso es muy importante. Y cuchillo para un álbum que representa. ¿A dónde? ¿Es libertad? ¿Estás entendido? Vamos a hacer. Esta línea. Esta línea nos indica un sentido de dirección hacia el Shoshoku. La libertad. Pero parte del curso de conservación. Así que la libertad finalmente está a permiso de los impulsos de conservación. ¿Conservación de qué? A mí me sigue causando conflicto la palabra libertad. Sí, sí, sí. Vamos a ponernos no demasiado corpulosos ahora de tipología, puesto que estamos a un nivel muy insipiente de estas enseñanzas. Pero realmente el Shoshoku va mucho más allá de la traducción de libertad. Shoshoku significa que ya me sigue. Estos siete niveles de evolución de la percepción son niveles perceptibles para nosotros. Y no por gusto, no por casualidad. Nosotros nos encontramos en el centro. No por gusto. Si estuviéramos en este nivel, veríamos por ahí arriba otros tantos chakras. Cuando te hablan de decenas de chakras y cosas así, esta persona no sabe de qué tal. Bueno, los cuacuellos son constataciones de experiencias a nuestro alcance. Todos hemos contado la experiencia reproductiva y de mantenimiento del cuerpo físico. Todos los animales empiezan por aquí. Y todas las plantas. El primer estadio de evolución es la reproducción y el mantenimiento físico. Así que hasta la más simple de las amebas o de los virus ya tienen ese impulso, ya tienen ese centro activo. Los demás son potenciales. Si tú le preguntas a un virus, si pudieras hablar de cómo es el siguiente estadio de evolución, te dirías, bueno, a lo mejor nos agrupamos. Puede percibir la socialización, pero todavía no la da de rentable. Le cuesta más energía de la que le da. Ahora, en su desarrollo, los animales aprendieron a socializar y de ese centro, del centro de vientre, tiene los sentimientos como el nacionalismo, el amor por la familia, el amor por los hijos y demás. Eso es un producto, porque no está en esta fase inicial. Una ameba se divide y no tiene el menor amor por la otra ameba que salió. Por la ahí. ¿Ven? Todavía no ha desarrollado eso, porque tampoco lo necesita. Sin embargo, si hay sequía, las amebas pueden reunirse millones y millones de individuos. Ya manchan y forman un organismo bastante grandecito. Como de este tamaño, ¿sabes eso? No sé. Es decir, pueden ya realizar por cuestiones capitales. Sí, sí, claro. Y eso les sirve para reproducirse todavía con más eficiencia. Entonces, la socialización definitivamente potencia este grado de evolución. Y, por supuesto, la socialización conduce con el tipo a las estructuras sociales que necesitan de liderazgo. El liderazgo es, no es más que la capacidad de ponerse al servicio del grupo. El verdadero liderazgo es sacrificio. Comienza con el sacrificio. ¿Ves? Finalmente, uno de los más líderes de una manada es el primero. Es el que le da la batalla al enemigo. Es el que corre los ríos. Y es el que matan. También, si bien es el caso. Por eso es el líder. Se decide sacrificarse como los demás. Un conjunto de individuos, de animales sociales. Con un líder tiene mucha más posibilidad de supervivencia que un conjunto sin líder. ¿Ves? Por eso les pongo el ejemplo, digamos, en un rebaño de ovejas. Incluso en las ovejas, que son más pasivas. Siempre hay uno que se destaca. Suele ser un macho un poco más grande, por lo tanto tiene fuerza. Es el que le hace frente a los peligros. Es el que conduce al rebaño. Ese macho se llamaba Mesías o Mashiach en hebreo. Y le dio el nombre al Mesías. Pero también era el que agarraba al dueño del rebaño y sacrificaba al rebaño. ¿Ves? Y de ahí era el concepto de simbolismo mesiánico. Que no es más que el desarrollo del segundo y el tercer censo. Es decir, la masa de las ovejas y el papá. La evolución sigue hacia el rebaño del resto. Que es el que nos hace capaz de ponernos en el pellejo del otro. Por ejemplo, lo que estamos intentando en esta escuela es función del auto. Estamos intentando comprender cómo pensaban los anahuacas. Es decir, no simplemente pasarles por arriba como hace la sociedad moderna. Sino enterernos y reflexionar. A ver, ¿qué intentaste? ¿Por qué hiciste? ¿Cuál fue tu conclusión? Tus logros y tus desaciertos también. Estamos tratando de ponernos en el pellejo del otro. Si bien en el caso le damos una ayuda al otro, si no es necesario o no. El altruismo es esa posibilidad de decir, no todo es lo que le conviene a mí. También puede ser lo que le conviene al otro. ¿Ves? ¿Por qué? Finalmente, ¿a qué sirve el altruismo? ¿Qué queremos de anahuac? Queremos socios para nuestros propios problemas. ¿Ves? El altruismo es como el aceite de la sociedad en grasa, las relaciones humanas. Y eso es hacer la sociedad más fuerte, más estable. El altruismo se focaliza en algunas personas que son llamadas santos. Un santo verdadero es una persona capaz de ser. El altruismo no necesita estar a servicio de una religión. De hecho, las religiones no velan, ensucian esa facultad que todos tenemos. Ahora estoy pensando que el altruismo se podría asociar con la grasa política. O con el tequio o con mil instituciones prehispánicas que estaban diseñadas para fomentar esa facultad. Por ejemplo, yo trabajo con mi salario. No es lo mismo que yo trabajo primero por el placer de trabajar. Entonces, no soy un inglés que trabaja de gusto. Soy un tipo inteligente que trabaja por placer de gusto. Trabajo para los demás. Porque finalmente me doy cuenta que yo no existo sino en la interacción social. Y esto es, dentro de lo que cabe, uno es un individuo. Es decir, todo acto de comunicación requiere de dos términos. Pero no es Evo también. Entonces, ¿estás ahí? ¿Estás creciendo? Evo es esto que se llama en su desarrollo. El altruismo se dice que Evo es un grado refinado de desarrollo. Ya le veo que restringen en YouTube. Será un grupo más amplio. Y puede estar creciendo. Y puede llegar a bajar todo el universo. Aunque eso es solo una expresión, todo el universo no existe, por supuesto. Este siguiente nivel de desarrollo es la toma de decisiones, la voluntad. Y se encuentra, resuena en la garganta. Este nivel de desarrollo es el que nos produce un nudo en la garganta en ciertos momentos. Un momento en que se involucra nuestra capacidad de tomar decisiones. Es el centro donde vive un chamán. Un chamán vive en el centro de la garganta y ahí es su sentido de ser. No en el ombligo. No en el corazón. Es decir, no todo es sentimental, no todo es ego. Un chamán principalmente vive pendiente, no frente al precipicio de ¿me decido o no me decido? Si me decido puede salir mal. Siempre es más seguro aceptar decisiones ajenas. Cambiarlas. Pero si nadie cambia nunca una decisión, entonces no habría habido ningún adelanto. Si el primer animal no se decide hacer un poquito diferente, simplemente no habría habido ni siquiera evolución biológica. Así que las decisiones son necesarias. Este, el que estudia en el armonismo, el chamánismo, estudia, sobre todo para tomar decisiones. Ahora, las buenas decisiones deben estar asociadas a lo más. Y por eso se representa como un centro. El centro es el símbolo del príncipe del otro libro. Debe estar asociada con la capacidad de hacerse responsable. No se trata de yo tomo decisiones para que otros se hagan responsables. Porque en ese caso no son decisiones suyas. Son decisiones subjetivamente implantadas, subconscientemente implantadas. ¿Ves? Así que, al tomar una decisión, el primer paso es hacerse responsable de lo que debe. No tiene que hacerse responsable de un estado no cotidiano de conciencia. Hasta aquí funcionan los estados cotidianos. Intentos de reposición, de socialización y de... El concepto que se trabaja dentro de esos estados de conciencia es cotidiano. Es el consenso cotidiano. Pero si eres romper eso, tienes que entrar en el proceso superior. ¿Sí? Hablamos de actos de comunicación que tenemos. O sí, un emisorio, un receptor. El acto de comunicación es lo que nos da identidad. Por supuesto, eres una identidad. Pero ¿qué es lo que te hace identidad? Te referencia en otra identidad. Y eso es a través de la comunicación en el estado cotidiano de la sociedad. Después del desarrollo de la voluntad, tienes una fase todavía superior que es a lo que aspira un grupo. Un grupo aspira a ver. Ver qué. Ver lo que realmente existe. Ya les he comentado varias veces que hasta la ciencia se ha dado cuenta. De que la materia es una apariencia de la energía. La materia se puede convertir en energía. Y es la energía la que da origen a la materia. Y lo básico del universo no es la materia. Es la materia. La materia sometida a ciertas presiones o a ciertos estados especiales. Se convierte en energía. Se vuelve en energía. El universo es una zona de energía. Mantiene un estado de mentaño de energía. Un estado de congelamiento de la masa. Es la materia la que permite ver cuerpos materiales. Los cuerpos los deslindamos y se convierten en cosas. A las cosas le damos nombres que refian a su significado y nos comunicamos a través de esos significados. Resultado, la comunicación habitual está muy lejos del acto percentual puro. Porque si tú no consigues ver esa silla sin pensar que es una silla, no está habiendo cuerpo en el espacio. Estás habiendo energía tal como fluido. Es decir, lo que te permite ver objetos es que se convierte primero en un momento de tiempo y del espacio. Es decir, eso está aquí y ahora. No en el sentido de estar siempre. No en el sentido de que esa silla se comunica mediante el aire con la otra y con lo demás allá y con la totalidad. No en el sentido de que esa silla está aislada. Ese aislamiento en el tiempo y el espacio se lo damos en la mente. Porque realmente, desde el punto de vista objetivo, esa silla no está aislada con respecto a nada. Ahora voy a pronunciar una silla y esta silla va a resonar hasta el infinito. Va a resonar hasta el infinito. No solo del tiempo, sino también del espacio. ¿Ok? ¿Están preparados? Bueno, bien. Esa es la visión de la región. La segunda es que todo está reaccionado. Lo cual no significa que todo esté cariñosamente unido. La visión de que todo esté cariñosamente unido es la de los ositos cariñosos. Y más vale sacarse esa superstición de la cabeza. La unidad es el producto del hacer, del intento, de la toma de decisiones, del desarrollo de la inteligencia. No es una condición pasiva a la cual nacimos. No se trata de rescatar un estado mundial, sino de crearlo. Y eso quiere decir Shoshoku. Shoshoku es renacimiento constante. Es un trabajo constante. Para que la conciencia crezca. La conciencia puede crecer hasta el infinito. En otras palabras, cuando ellos hay infinitos. Pero, puesto que compartimos el estadio humano, entonces vemos lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, si estás aquí, ven dos para allá o ven dos para acá. Estás tan rico. Así es la cosa. ¿Alguna cuestión? Sí, nos preguntan, por ejemplo, en el chat, si hay alguna forma de cómo activar estas funciones. Porque creo que es común. Hay músculos que se dan en otras perspectivas. Que activa tus chakras y que medita y ponte de cabeza y haces estas o aquello. Estas chakras, ¿cómo se activan? La verdad, no son cuerpos, no son órganos. Son funciones. ¿Cómo se activa una función? No. O, ¿cómo se activa? No.